cómo se siente hoy aquí nuestra amiga y otra amiga que tenemos allá esta es una compra de parte de ella de otra amiga de allá de eeuu y esta silla de ruedas va de parte de ella como usted se siente aquí de traerle esta ayuda a estos ancianos bueno me siento muy agradecida porque también pasé por ese momento con mi madre y mis padres entonces me siento muy orgullosa de poder haber venido a traerle este obsequio de parte de mi hija que está en españa y la silla de parte mía bueno de vuestro nosotros y que dios se lo ayude la compañía y todo se le multiplique que no sea de atrás solamente de adelante gracias muchas gracias ya usted va a tener ahora se va a poder sentar en su silla de ruedas bueno porque yo le bendiga bien aquí tenemos a nuestra amiga nana que ella es una fiel televidente de nuestro programa y vía nuestra pues hicimos un llamado a personas de buen corazón en el día de hoy pues le trajimos pañales una silla de ruedas y dos compras parte de dos amigas que estaban fuera de nuestro país porque son de aquí que siempre nos siguen y ayudan a las personas como se siente nada de ver que la gente siempre se solidariza con ustedes y le doy gracias primero a dios y después a ti que te trato como un hijo y cuando te solicité para esto tú dijiste presente y le doy gracias a todo el que dio esta ayuda que el señor le derrame bendiciones todos los días más porque a yo no tener papá ni mamá es todo viejito lo quiero como si fuera mi padre y estoy agradecida de todo el que donó esto que el señor le derrame bendiciones bendiciones a ti y a todo que donó esto gracias